En el año 2013, la revista The Economist eligió a Uruguay como el país del año. La revista se basó en las reformas del país y en el presidente Pepe Mujic, al que calificó como admirable y humilde. ¿Han conseguido que, por ejemplo, una revista como The Economist les considere el país del año 2013, Uruguay? Cuando usted ve eso, ¿qué piensa? ¿Cómo andarán los otros? Pienso que el mundo rico debe andar muy mal. Cualquier otro presidente sacaría pecho si The Economist le declarase el país del año 2013 y usted en cambio dice, ¿cómo estarán los otros? Porque yo soy consciente que no falta mucho, no puedo estar conforme. Y en la vida hay que tener sentido de responsabilidad y autocrítico. No es un pavo real, pero bueno, hacemos lo que podemos. Veamos cómo nos ve ahora The Economist. Lamentablemente, Uruguay está perdiendo su reputación como caso de éxito de América Latina. Se menciona lo diasteciano y las renuncias en el gobierno. Y te agrego, uno siempre está sujeto a equivocaciones. Lo que hay que reducir es el margen de error para equivocarse lo menos posible. En este caso no afecta a la población, me afecta a mí y a mi familia. Gracias. Gracias.